¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y colorear una caja de regalo Puppet. Empecemos a dibujar. Para iniciar voy a dibujar la forma de nuestra caja de regalo muy rápido. Como esto. Luego dibujo una hermosa cinta en la parte superior. ¡Qué hermosa! Ahora voy a dividir el todo con líneas como esta. Y dibujo pequeños círculos alrededor. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Excelente! ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. Y ahora a colorear. Para colorear voy a usar los colores del arco iris. Empiezo con el color rojo aquí como esto. Luego uso naranja. Amarillo. Luego verde claro. Azul claro. Púrpura. Y rosa. Fucsia. Vamos a empezar con rojo. Naranja. Amarillo. Luego verde claro. Un poco de azul oscuro. Púrpura. ¡Fantástico! ¡Muy bien equipo! Si te gustó este video no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Nos vemos. Azul.